Bienvenidos nuevamente al Notiblog semanal de la semana, con el invitado especial de todas las semanas Nico, experto en retro. ¿Cómo estuvo tu semana Nico? En cuanto a noticias, tristísima estuvo tu semana, nada interesante. Un par de fechas de algunos juegos y nada más, así que hoy no va a ser un video muy largo, yo creo que en 15 lo cocinamos. Bueno, empezamos? Sí, dale, arranjemos. PlayStation 5, nueva patente sugiere que tendría retrocompatibilidad con todas las consolas previas. Según una patente es como una consola virtual que iban a hacer, como por ejemplo era Wii U con Wii, viste que te emulaban la Wii U y por lo mejor capaz que la patente sería algo así, pero bueno, hay que ver cómo lo hacen. Ya se sabe que con algunos juegos de PS4 sí va a ser retrocompatible y hay que ver cómo lo hacen con eso. Y obviamente te van a intentar cobrar o no, capaz que si metés tu juego jugazos o lo tenés que comprar de nuevo, descargarlo, la nube o lo que sea, viste, hay que ver cómo va a hacer eso. Si vuelves a poner esto humo, hay que ver cómo sale. Sí, yo creo que va a ser, por lo visto va a utilizar la tecnología de la nube y va a correr todo como una especie de consola virtual tipo Switch, pero bueno, esto está por verse esto humo, así que qué pasa, sí, qué te parece si seguimos con la siguiente noticia. Vale. Deadground. Tu juego, Nico. Deadground nos enfrenta a dinosaurios en un juego de supervivencia y terror. Mirá el velociraptor que te traje, Nico. ¿Qué opinás? ¿Velociraptor? ¿Me vas a acordar al de Jurassic Park? Sí. Que te habrían podertas. Que eran como para acariciarlos a Jurassic Park, no me da miedo. Igual esta noticia la traemos porque, para hablar de que Capcom se ponga las pilas y saque una vez el Dino Crisis Remake. Esperemos que lo hagan. Y qué sé yo, ojalá, yo elijo a este tipo de noticias para romper las pelotas y que ojalá Capcom nos escuche y se dignan a hacer el Monster Hunter, otra vez, el Dino Crisis. ¿Qué pasa con el Dino Crisis? ¿Qué no lo quieren hacer? ¿Qué pasa? Ellos están montados, subidos a su gallina de voz de oro, Resident Evil. Entonces prefieren hacer seguramente Resident Evil 4 Remake antes de un Dino Crisis. Para Play 5 y Series X, Resident Evil 4 Remake, pero cantadísimo, ¿eh? Esto es cantado, ¿no? Todavía no hay nada oficial, pero sabemos que... Cae seguro. Que cae. Olvidate. Seguimos, Nico. Cuentas en el 5 y el 6. Sigamos. Capitán Tsubasa, Rise of the New Champions, estrena trailer con Jóvenes Promesas. Las Jóvenes Promesas son los equipos... ¿Qué, Messi, las Jóvenes Promesas son esto? Claro. Son las acciones. Por ejemplo, tenés a Leon Dirk en Holanda, Hans Doleman de Holanda, y un montón de... O sea, son como los mejores jugadores de cada equipo. Sí. Cabe recordar que... Conocco en la foto es... O sea... Cabe recordar que estos equipos van a estar en el juego. Este juego va a tener un modo historia. Yo estoy muy hypeado. Acá se ve al... ¿Cómo era? ¿Santana? Díaz Santana, no recuerdo. Está Galván, Pascal. Están todos los jugadores que... No, o sea... Es Fan Díaz. Fan Díaz. ¿Es Maradón? Sí. Bueno, en el argentino es Fan Díaz. Y Pascual. Pascual. El Santana era el brasilero. El que era el Amazonas y jugaba con el otro. No me acuerdo el nombre. El de pelo largo era Santana. Nico, ficha. Ficha de este juego. Cuando conozco los juegos y los jueves me acordaré quién es cada quien. 28 de agosto. 28 de agosto. Falta muy poquito. Falta casi un mes. Un poquito más. Sí. Bueno. Hay cuatro Switch y PC. Sí. No está para Xbox. La verdad que no sé por qué. Pero vos podrías. Pero... De verdad que no sé qué lo desarrollada. Bandai Namco. No sé. Quizás hay algo ahí. Bueno. Qué sé yo. Seguimos. Gozu Tsushima. Gozu Tsushima. Gozu Tsushima. Gozu Tsushima. Su mundo abierto contará con más de 40 biomas diferentes. Además de los variados ambientes que podremos contar con el nuevo juego de Circle Punch. Los jugadores también podrán descubrir cientos de puntos de interés. Bueno. Hay que hablar de esto porque está allá. Sale el 17 de julio. Una semana. Hay que empezar a meter en publicidad esto. Igual tiene muy buena pinta. Sí. Yo creo que todos sabemos que este juego es uno de los competidores a juego del año. y que, bueno, obviamente, por lo que se vio en los gameplays, va a apostar por una visual de más tipo de película, ¿no? De película vieja. Hasta tiene sus filtros de blanco y negro. Sí. La de Kira Kurosawa. Claro. Hay otra noticia que no la trajimos ahora porque tampoco era muy relevante. Que los tipos estos de Sucker Punch habían estudiado los tonos de blanco y negro. Las películas de Kurosawa y todo para qué quede. Claro. Igual yo le voy a jugar en color. No, sí. Sí, pero quizás para boludear un rato, rejugar o hacer un tipo de gameplay. Para poner un rato. Sí. Como curiosidad, bueno, no vas a jugar en blanco y negro. Ustedes en la tele 4K, 120 pulgados, vas a jugar en blanco y negro, ¿viste? Con HDR. ¿Qué quiere ver blanco y negro en HDR? 4K HDR, 55 millones de píxeles. Pero no, lo jugás en blanco y negro. ¿Qué sé yo? Yo lo probaré en su momento y obviamente es como para... Obviamente es... Para el modo foto. Para el modo foto supongo que va a lucirse. Pero bueno, ¿qué sé yo? Nico, yo creo que tenemos que seguir con las noticias. Yo te tengo fe. Este juego podría convertirse en el exclusivo de final de PS4 más importante. Sí. El de las A2 tuvo controversia, a algunos le gustó, a otros lo odiaron. Y este que venía así como por abajo, puede ser que... Bueno, hay que ver, hay que ver. Capaz que Sari es un gran pluf, ¿viste? Y es una poronga. No creo, pero bueno. Todo pinta que va a estar bueno. ¿Seguimos? Sigamos. Este sí está bueno, sí. Hoy estuvo... Hubo la conferencia de Ubisoft. Todos recuerdan que la E3 se canceló por el tema de la pandemia, pero... Como las empresas más importantes se hicieron como lugar para mostrar sus juegos, las cosas que van a salir en el año fiscal y sus próximos lanzamientos. Y uno de ellos, el enlace de Escriba de Alcala, por primera vez con gameplay oficial. Obviamente este gameplay corresponde a las consolas de actual generación. Y bueno, yo no soy muy seguidor de Asa's Creed, de hecho no me gustan. Pero bueno, Nico sigue la saga. ¿Y qué nos podés contar de este juego, Nico? Mira, yo vi el trailer y desde Asa's Creed Origin Mods Vikingos. ¿Con skills vikingos? Eh, a mí me parece... Sí, el mod de vikingos. A mí me parece interesante. Yo realmente lo voy a jugar. A ver, es lo que es Asa's Creed, lo vas a buscar. Si no te gusta, no pasa otra cosa. Claro. No hay mucho. Escuchame, Nico, ¿qué fecha? Tampoco no te van a pasar mucha novedad y cosas raras, porque sale uno por año, sale. Tampoco no pueden inventar cosas raras, ¿viste? ¿Qué fecha tiene? El 17 de noviembre. El 17 de noviembre, también falta... Cuatro meses. No, cuatro meses más o menos. El 17. Sí, si no se retrasa ni nada raro, vosotros sí, el 17. Bueno. Y, como dijiste vos, ese gameplay que se vio es obvio que es de esta generación, porque si se llega a ver así en la siguiente, sería una completa decepción. Claro. Hay que ver las nuevas versiones que conocerán. Si se nota la diferencia o hicieron lo mismo con un filtro de 4K y ahí sería un poco decepcionante. Bueno, seguimos. Sigamos avanzando, sí. Far Cry 6. Primer trailer en español. PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox One, Series X. Este juego no tiene gameplay actual, pero sabemos que está, para los que siguen Breaking Bad o Better Call Saul, está Jean-Claude Exposito, que sería Goose Fring. De los pollo hermanos. De los pollo hermanos. De los pollo hermanos. Bueno. Eso tendremos todo. No mucho más que decir. Far Cry. Yo tuve la oportunidad de jugar el 3 y el 4. Los tengo en PlayStation 4. Y el 3 fue un juego que me gustó mucho. Cabe aclarar que también el 3, en el Far Cry 3, está otro personaje, otro actor que trabaja en Breaking Bad. Que es Nacho Vargas. Que en realidad está en Better Call Saul. Y hace del malo del Far Cry 3 y hace un papel excepcional. Val, también en la serie, ¿no? En el juego y en la serie. Así que, bueno. Es interesante porque también este es un... A ver, nosotros tenemos a Goose Fring como un personaje muy... Muy icónico, ¿no? Y puede ser que le venga bien a la saga. Parece que Far Cry siempre apuesta por esos... Enemigos... Icónicos, ¿no? Y me han seguido a Assassin's Creed, venía haciendo lo mismo. Far Cry, venía haciendo lo mismo. Claro. Tampoco hay mucha... Mucha novedad. Tres partes de Ubisoft. Haciendo lo mismo. Y lo más interesante es que me tienen a la Trapó. Pollo Hermano. Porque si no tuviera Trapó Hermano, no... No creo que habría levantado tanto... Tanta notoriedad. Así que si querés, seguimos con Ubisoft. Seguimos con Watch Dogs Legion. O Watch Dogs Baña Tu Perro. Mentira. De nuevo, en la conferencia de Ubisoft. De Tronio Soft. También se presentó este juego. Que supone que es como una especie... De off topic. De... Watch Dogs. Y acá vamos a ver Gameplay. También todo de actual generación. Todo lo que se dio. Y... No, mucho más parecido. Esto es... ¿Qué fecha tenemos? Son actores esto, ¿no? No, es continuista con lo que yo conocí. Yo no jugué los anteriores. Así que ninguno y el dos. Hay dos trailers. Yo estoy mostrando en este momento el trailer de Gameplay. El otro trailer... Que ahora lo voy a poner. Así lo pueden ver. Lo voy a buscar. Cinematico. Cinematico. Me pareció muy lindo. Este está el 29 de octubre. Por si te lo preguntás. Lo puedo buscar. Y no lo vas a comprar el 29 de octubre. Este, Cinematic Trailer. Me encantó. Yo lo vi en la conferencia. Me gustó mucho la... Cómo estuvo hecho. Tiene... Parece un cómic animado. La estética. Pero bueno... Pero el juego... La verdad es que no me llama en absoluto, ¿no? No. Está para... Para comprarlo en Steam Verde. Sí. Y probarlo. A ver qué pasa. Bueno. La última noticia... De la semana. Que no es última. En realidad hubo otras noticias. Pero estas fueron las más relevantes para nosotros. Y es que... También... De Volver... ¿Cómo era? De Volver. Habían dicho. Como habían dicho la semana pasada. Que iban a revolucionar la industria con su... Sí. Pero bueno... Acá tenemos el trailer de lo que es la revolución de la industria. Ellos sacaron una... Un... Como un jueguito. Que lo podés bajar en Steam. Gratis. Que es como una conferencia. A ver... Una forma de ver los productos que van a tener. Pero jugando. No mucho más que eso. Así que... No, no. Te mandaron de... 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 De género. La verdad es que... De esa comida no lo voy a tomar. No sé. No te van a revolucionar nada. Pero lo que hicieron los tipos fueron originales. Te hicieron un juego de... En vez de hacerte un evento así con... Que sé. Un Nintendo Direct o algo. Te hicieron un juego. Que vos dentro de los propios juegos ve los otros juegos para no levantar los tipos. O sea. Fue original. Eso que... Y ahora a la derecha. Bueno. Nico. No mucho más que decir. Hoy fue... Fue una semana... Cortita. Sin anuncios importantes. Así que... Me despido. Estamos hablando la próxima semana. La próxima semana que viene mejora ya con el... Esperemos que mejore. Con el lanzamiento del Ghost of Tsushima y... Y todo esto la semana que viene. A ver si empiezan a salir análisis y todo. Ya vamos a tener algo más interesante. Que para esta semana fue medio triste. Espero que sí. Bueno Nico. Hasta la semana que viene. Chau chau. Hasta la semana que viene.